Hola, soy Amao París, editor de cómic americano y libro ilustrado de Norma Editorial, y estoy aquí para presentaros las novedades del mes de abril. Unas novedades muy especiales porque son las que hemos preparado para el día del libro. Atención a esta novedad porque es la novedad que más recomiendo. Se trata de una obra única, de una autora muy joven, pero que está pegando muy fuerte ya desde el principio. Se trata de Se está muy sola en el centro de la tierra, de Zoe Zollowood. Esta autora, con tan solo veintipocos años, se ha marcado una novela gráfica muy autobiográfica, muy sobre sus propias experiencias, en la que nos muestra todas sus inseguridades, incluso su tentativa de suicidio, pero de una forma muy amena, muy divertida, usando todas las herramientas y mucha imaginación sobre el cómic. Es una obra única, muy recomendada para todo el mundo. Yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Le mereció el premio Rashmanen a la autora novel más prometedora, en los premios de 2023. Estamos hablando de algo diferente, de algo único. Ya se publicó su primera obra, La Inevitable Ceguera de Billy Scott, así que si os gustó esa obra, esto os va a maravillar. Y si no leísteis esa obra, no pasa nada. Esto es una obra totalmente diferente y, como digo, muy autobiográfica. La publicaremos también en catalán, si estamos sola, al centro de la Tierra. Y en su primera edición habrá incluido un ex libris exclusivo, que ya nos incluirá en posteriores ediciones. De nuevo, os la recomiendo mucho haceros con ella. En Norma Editorial siempre hemos publicado la obra del gran maestro Will Eisner, así que ahora recuperamos una de sus obras quizá menos conocidas, en lo que es El Quijote de Will Eisner. Esta adaptación del gran clásico de Miguel de Cervantes, que tuvo un origen de un origen un poco peculiar, ya que era un proyecto que Eisner estaba preparando para la televisión, pero que finalmente no salió adelante. Así que decidió aprovechar lo que había hecho, el trabajo que había hecho sobre la obra de Cervantes, y hacer un cómic. Obviamente no es toda la obra de El Quijote, sino que son ciertas escenas muy representativas y es que sirven de introducción a este gran clásico. En esta nueva edición que presentamos ahora se incluye un artículo nuevo, escrito por Dennis Kitchen, en el que nos cuenta toda esta historia de este proyecto de televisión, que fue el origen de este proyecto. Además, también se incluyen algunos lápices, hasta ahora inéditos, de ese trabajo que hizo previo para ese proyecto de televisión. Así que si sois fans de Will Eisner, si sois coleccionistas de su obra, esto es una compra obligada. Y ya tenemos aquí el segundo volumen de Kaya, la serie de fantasía creada por Wes Cray, el dibujante de clase letal, que aquí se marca una gran epopeya de fantasía para todas las edades, en la que seguiremos a Kaya, la protagonista del título, y a su protegido, al pequeño Jin. Este segundo volumen se llama Kaya en las tierras venenosas y continúa con las peripecias en este mundo fantástico con el que nos ha maravillado Wes Cray, gracias a su magnífico dibujo. Para los gamers tenemos una edición muy especial, se trata del libro de arte oficial de Elden Ring, que está dividido en dos grandes volúmenes, dos grandes libros enormes, a gran formato, de unas 400 páginas cada uno, en el que recopilamos todo el arte conceptual de la creación de este gran juego de From Software. Bueno, ya conocéis el mundo fantástico de Elden Ring, pues aquí tenéis las armaduras, las armas, los paisajes espectaculares, todas las criaturas, los monstruos... Bueno, todo lo que os podéis imaginar está aquí representado a partir de las ilustraciones de arte conceptual para la creación del videojuego. En los dos libros se recopila el mismo contenido de la edición japonesa, así que aquí tenéis una gran gozada si sois fans de Elden Ring. Y eso es todo para el mes de abril, pero nos vemos muy pronto porque llegan las novedades del Salón del Cómic de Barcelona. ¡Suscríbete al canal!